Como yo te amo de Miguel Rafael fue uno de los temas que sonó en la década de los 80. Al español se le conoce como uno de los cantantes que interpretó varios temas de amor en esa época, como cierro mis ojos y digan lo que digan. Pero él no solo fue cantante, sino también actor. Llegó a grabar varias películas donde cosechó grandes éxitos que además lograron impulsar su música. Para 1981 se le otorgó un disco de uranio por las ventas de más de 50 millones de discos durante su carrera musical. Como yo te amo, este tema romántico de seguro que hace que más de uno de ustedes tenga recuerdos hermosos de épocas pasadas. Actualmente Rafael es uno de los cantantes activos más reconocidos y llamados divos de la balada romántica. Y asegura que no piensa retirarse jamás. Y a Nori González, su mañana. Te amo en el peligro y en la calma yo, te amo cuando gritas, cuando callas yo, te amo tanto, tanto, te amo yo.